En el acto de rendición de cuentas de los estamentos de seguridad correspondiente a los cinco primeros meses del año, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, reiteró que los últimos homicidios están relacionados al tráfico de drogas y la ruptura de dos bandas criminales. La destrucción de armas, más de 1.600 armas, la incautación de dos incautaciones significativas de drogas, una de 200 kilos, una de 570 kilos, que son el tipo de situaciones que están generando los conflictos internos entre las diferentes estructuras de crimen organizado y las diferentes bandas delincuenciales y que la vemos traducida en los actos de violencia como los que se han visto en los últimos días, el de esta mañana en el área de Progreso, en La Chorrera, donde igualmente entran hasta una casa, hasta el cuarto y ultiman a un sujeto dentro de su cuarto. Son situaciones que obligan a la Policía Nacional a esforzarse a realizar mayores acciones de inteligencia. De enero a mayo la Policía Nacional ha prendido a 1.328 personas vinculadas a diferentes actos ilícitos. Con trabajo de inteligencia, con trabajo de coordinación con el Ministerio Público, es lo que nos permite a nosotros ir directamente contra los responsables de este tipo de acciones, puesto que, como hemos señalado, la característica de estos homicidios se están dando entre personas que se conocen. Hay varios casos de personas que se encontraban juntos, departiendo, compartiendo o sacaron a alguien de su casa y al final de una reunión de tres resulta uno ultimado. Son situaciones que llaman la atención, puesto que en este caso los homicidas conocen a la víctima. El Servicio Nacional de Fronteras en cinco meses ha decomisado 572 paquetes de cocaína. Hemos llevado 21 personas ante las autoridades para un total de 31 operaciones antidroga a nivel contra las amenazas transnacionales, que más que todo son operaciones de gente que trata de ingresar droga a nuestro país. Pero no está de más también hablar de las operaciones que hacemos contra la venta de droga en comunidades. Hemos sacado 1.721 dosis, llámese entre cocaína o marihuana, y hemos llevado ante las autoridades 32 personas aprendidas. Este es un esfuerzo muy importante porque aquí participa también la comunidad, participa también el Ministerio Público, que hacemos nuestros trabajos de búsqueda de información. El Servicio Nacional Aeronaval es el primer estamento de seguridad del país con más droga incautada. De enero a mayo ha decomisado más de 20.000 paquetes de sustancia ilícita, cifra que supera la cantidad de droga incautada en el mismo periodo en el año 2019. 20.743 paquetes de sustancia ilícita decomisados en lo que va del 2020 a la fecha. En el mes de mayo específicamente van 1.211 paquetes de cocaína decomisados en tres operaciones que realizamos una en el Caribe, dos en el Pacífico, tuvimos ocho personas detenidas y dos embarcaciones incautadas. ¿Dónde están personas detenidas? Bueno, de las ocho personas detenidas en el mayo del 2020 son cinco panameños, tres colombianos. En los cinco primeros meses del año 2020, los tres estamentos de seguridad, Senan, Senafron y Policía Nacional han incautado más de 20.000 paquetes de sustancia ilícita, la mayoría corresponden a la droga cocaína. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.